Porque yo lo hubiese tenido super fácil. Cuidado con las cosas, ¿eh? Si no, la has cagado al dios. Como muere el doctor. Es que además se pone en la posición perfecta. Ayyyy, dios. Mira, si mantengo la calma, yo con cuidado. Te está cagando al lado. No le caes bien. Escúchame, me vale, me sirve. Pero mientras que no, le debo... Eh, se ha puesto ya, ¿no? Si. No creo que me vaya a ir. Bueno, no. Bueno, no quiero decir que... Es para el teñir, ¿sabes? Si va a tener el teñir. A ver, ¿cómo ha visto yo el teñir? Que para el teñir. Yo he añadido un extra, jefe. Vale. He añadido el extra de... Sí, yo he añadido el teñir. Sí, yo sí. Eh... Para la pesada y como no pregunten... Vamos a hacer la prueba que... Que tenéis que hacer que la que... La prueba final. Un rey. Un rey, la que no vamos a divertir. Que tenéis que coger un rey del pueblo que tenemos que pasar. Y traerlo a los pies, ¿vale? Un rehen. Un rehen. O sea, coge el lazo y no lo tenéis que traer. Ok, vamos a ir al pueblo. Tío, tío, tío que tiene que estar respirando, ¿no? ¿Eh? Sí, de pie. Cualquier persona que haya allí... Le echéis el lazo y no lo trae. Y que respire. Ese punto es muy importante. Eso también. Tienes que traerlo bien. Quiero decir... Si no, no es un rehen. Si no es un rehen. Si no es un rehen. Si no, ese es el primordial. Salid nosotros bien. Vale. Un rehen... Un rehen y se puede defender. O sea... Entiendo. Vale. ¿Qué son? Negociaciones con rehenes, entonces. Creo que se callan bien. Ah, no. Tenéis que traer con rey. Aquí el primero que pilláis medio el pueblo es para otro rey. Vale. Pues voy para allá. Tu caballo es el blanco que es el que se fue nadando por ahí, ¿verdad? Se fue nadando, de hecho, en el segundo asalto. Y dije... ¿Te quieres el caballo blanco? Venga, venga. Pues ya me voy a mantener el tuyo. Venga, vamos. En el mío, ¿verdad? Ahora va a disfrutar. En el mío, ¿verdad? En el mío, ¿verdad? A mí me trajo Fira, que lo mandasteis a traerme. Sí, sí, sí. Bueno, en el tuyo. Mira, aquí está el caballo y está el mío. Muy bien. Y entonces el caballo... Y entonces el caballo... El caballo... El caballo es el que lleva. ¿Por qué Kira se ha tirado? A ver, monta, monta. Vale. Pero el caballo te ha tirado, ¿eh? Yo te iba a ir de miedo. Pobrecito. Sí, ya te lo dije cuando te conocí. Que Kira tenía... Tenía carácter. Es lo que más se necesita en este trabajo. Es que estaba divertido, es que esto lo va a hacer lo más bien. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver qué tiene usted. Se vuelve el más bien, ¿verdad? Es lo que más se necesita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Por nada del mundo vaya a disparar para mí. No, no, no. ¿Y tú qué dispara el que va a disparar? Eso te voy a decir yo, que... Una cosa, ¿no? Pero cada uno de estos tiene unas cuantas balas. ¿Esta gente dónde se ha batido? ¿2 gímen, perfecto? No te quiero hacer, no te quiero hacer. ¿Vale? ¿ onze izquierda? ¿Ole aquí te quería ver? como no le hagas a señalar este humo se me ocurre en forma si quiero pensar que la persona del caballo no, no es nuestro o bueno, tocará que esta gente hable un rato hola caballeros hola caballeros va a tocar que esta gente hable espérate un segundo prepara el papelito que te prepara el papelito escúchame yo en cuanto esta gente llegue es como venga toma por culo de hecho te voy a decir de quedar en un sitio un poco alejado aquí más que nada porque sí que es cierto pero que como me de un tiro a mi ahí sí que la liais ahí sí que se lia pero donde estabais? vamos a ver esto que hay quien lleva ahí? un rehén no es esto de que están aquí dentro del pool no se que están claro es de estos del pueblo a ver y donde esta Alex? donde esta Alex? donde esta Alex? donde esta Alex? eh Alex se ha ido a buscarte junto dile que vengan manda un rumor que vengan que vengan todos que vengan todos claro osea nosotros hemos cogido a los dos sujetos que estaban ahí apoyados en una de las vallas de aquí y te lo hemos llevado allí venga la valla no es dentro del pueblo claro a ver me refiero que estaban en el pueblo estaban aquí pero estaban apoyados aquí vale entran aquí a ver a ver soltarlo y pegad un tiro en la cabeza de eso no porque no si no si bueno desatado 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 y te ha de cuenta quiero que lo interroguen yo voy a ir caminando un rato vale interrogar vete 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 que le interroguemos si interrogarlo las lo por todo 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 vete ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está ocurriendo? ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? Haciendo pruebas de Serith y yo soy el Doc. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, no! ¡No salgas! ¡Japito! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El caballo parece que se ha ido muy lejos, demasiado a la nube. Se han ido todos a tomar por saco. Que recarguen bien las armas todas, ¿eh? Las vais a entrar a vosotros dos, ¿vale? Tendré que disparar dentro del pueblo. Nosotros no vamos a entrar en el rey, yo no vamos a entrar en el rey, yo no vamos a entrar en el rey, ¿vale? Pero vosotros voy a estar dentro del terremoto. Vale. Que recargue es bien. Ah, sí, 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 sí. Tranqui. Está recargada. Vale. Bastante bien, la verdad. Bien. Las pruebas estas son las que gustan, ¿no? Para cuando haya movida de verdad. Ahora voy a entrar los dos solitos. Vale. 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 más un árbol que estoy seguro pero casi no me han visto pero de milagro no me han visto papás me ha pasado o sea me había escondido detrás de un árbol y da la casualidad que por ahí se conoce que la gente salta no sé por qué salta pero han saltado fumar un pito mientras podré hablar de lo que está apareciendo las cosas pero vamos a practicar más cosas y todavía más que inventarse esas cosas todo lo que sea practicar y disparar y otras cosas es importantísimo el disparado seguro no nervioso siempre claro hola también Bueno, a ver, en cuanto te compres la armería y encuentres un armero, mira la parte buena. Ya sabemos a quién acudir. Hablando de armeros, ¿sabes qué me ha hablado hoy? ¿Quién? El nuevo armero de armadillo. ¿Ah? Pero que hace sombra ahí. Sí, va a tener de todo. Porque yo sé que pelotas en el armadillo la gente, que allí que me puede caer. Sí, pero sí. Pero si no tenemos que tenerlo uniforme, uno con pañuelo y otro con fútbol. Cuando me llamo el armadillo, tenemos que ir con pañuelo, para no contagiar. También porque aquí hay poder, o sea, es importantísimo. Está la bandana y la corazón de esa. La prendimos con las malas. Básicamente. Por eso no quiero yo que bajemos por el equipo, porque vamos a estar listos a las maniadas. Y su secundación. Sobre. Bueno, ¿cómo ves? Vamos a hacer... Mal momento, ¿eh? Sí, no, que mal momento pasa así. El doctor tiene que ver con nosotros, que hace DP a unos chiquillos. Porque ten cuidado, doctor. Que aquí se hace cuanto, ¿eh? Ya, ya, sí, sí. Doctor. ¿Tiene usted comida? ¿Me da, por favor? Hombre, pues claro. Claro, hubiera que no tuviese esto, pues, coño. Estaría gracioso, ¿sabes? Tampoco te crees que me queda mucho, porque he ido repartiendo como un poseso. Bueno, vamos a la prueba, Cáster. Pues va a ser curioso, pero... Venga, que ahora es de noche y se mata la cosa en Madrid hoy, tío. Ahora está la última. Qué guay. Vamos. Bueno. Ellos en el puente, ¿no? Ellos en el puente, ¿no? ¿Qué pasa? Eso, pues, te salió. Te salió. Esta gente... O sea, este es el punto del entrenamiento, ¿vale? Técnicamente, los que los que están haciendo son disparos de sal. Y usan este cuello, porque por aquí no pasa nada. ¿Me escucháis? Ah, ahora sí. Es que es de noche y no puedo hablar más alto. Que están haciendo las pruebas de serif. Y este pueblo, como no pasa casi gente. De hecho, nunca pasa nadie, porque es muy peligroso pasar por aquí. Lo aprovechan para hacer simulacros con disparos de sal. A ver cómo se desenvuelven en una pelea real. No, de fogueo no. Balas de sal. O sea, es lo que se utilizaba en la época. Son lo que hoy en día entendemos por perdigones. En vez de utilizar lo que es el... ¿Me entienden, no? La verdad que sí. Les quedan a esta gente, creo que dos, tres pruebas. Y yo los acompaño, porque yo soy el doctor. Y encima el doctor de confianza del Marshal. Así que... Yo ya no me fío. Que la última vez que me fíe... Exactamente. El Marshal que está aquí... Fue también Serif en el servidor más top de... De Rethem. Todavía no. Y si me lo... Es que no me acuerdo de su voz. Ese es el problema. O sea, a lo mejor sí, a lo mejor no. Lo mejor sí. O sea, a lo mejor sí. Y si me lo... O sea, a lo mejor sí. Gracias. Oh, no me la juego. He venido aquí a curar. La mato. Además, yo no he roleado el cambio de balas. Lo que mate yo, lo mato de verdad. Doctor, suba. Sí, sí, sí. Encantadísimo. Sube, sube. Vámonos. Ya está. Habrá alguna, pero en el trabajo. Ojalá vamos a hablar guantes. Por eso, digo. Volver que tenga alguna sombra que parece que se me ha roto. Pero se puede hacer algún recurso. ¿Qué pudo, qué hitos? No puede. ¿Vámonos? Ajá. Gracias.